El que viene glorioso hoy es Voz Populi, porque nos trae esto que habéis en portada, que hayamos visto, lo de Pedro Sánchez que no hacía la condición de investigar a Begoña Gómez antes de su espantada estratégica, pero no, lo que trae es un tema del hermano que es la historia del hermano fantástica, porque yo la primera cosa que me planteo aquí es si el hermano realmente es hermano, es decir, hermano biológico, quiero decir, porque es que se parecen como un huevo, una castaña, donde uno guapo, el otro no ha salido muy agraciado, digamos, a mí me recuerda pues eso, joder, estos dos hermanos que uno se lo lleva todo y el otro no se lleva nada y tal y cual no lo sé, igual son adoptados, quién sabe vamos, si me dicen, este tío es el hermano de Pedro Sánchez, yo no me lo creo, no, ni de coña es que ni el primo, vamos, pero bueno, o igual tampoco le conozco personalmente igual luego le conozco personalmente y digo, efectivamente, ya sabéis que la gente de cerca luego cambia pero las fotos no lo parecen bueno, tenemos aquí dos historias, ambas de Voz Populi la primera, aquí está con el pelo corto te dice, es músico el hermano, por cierto Manos Limpias denuncia al hermano de Pedro Sánchez por presunto fraude y malversación los de Manos Limpias son los que denunciaron ya a Begoña Gómez el sindicato presidido por Miguel Bernat defiende que David Sánchez Pérez Castejón percibe un sueldo público sin ir a trabajar Manos Limpias ha presentado este martes en Badajoz una denuncia contra el hermano del presidente del gobierno David Sánchez Pérez Castejón el sindicato presidido por Miguel Bernat insiste en el escrito al que ha tenido acceso Voz Populi en que el juez investigue al familiar del jefe del ejecutivo por un presunto delito continuado contra la hacienda pública y la seguridad social, malversación y fraude el sindicato denuncia de igual modo al presidente de la diputación provincial de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y al jefe del servicio de apoyo jurídico e inspección de área de recursos humanos el régimen interior de la administración provincial Alejandro José Cardenal la acción emprendida por Manos Limpias responde a las últimas informaciones publicadas en diversos medios sobre los contratos que el músico ha recibido por parte de la diputación de Badajoz el sindicato mantiene que David Sánchez Pérez Castejón vamos a quedarnos en David Sánchez percibe un sueldo público sin ir a trabajar por el que habría percibido un total de 55.000 euros anuales la denuncia recoge el anuncio del 19 de mayo de 2017 en el que el BOP, el boletín oficial de la provincia de Badajoz publica las bases escuchadme bien las bases para la provisión de un puesto de trabajo de coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de cultura, juventud y bienestar social en régimen laboral de alta dirección en la diputación de Badajoz entre las responsabilidades de ese puesto que finalmente acabó cubriendo el hermano de Sánchez estaban la dirección de la orquesta sinfónica banda sinfónica y orquesta de cámara de la diputación provincial de Badajoz bueno, como ya sabéis yo soy muy aficionado a ese tipo de música y nunca he escuchado nada de la orquesta sinfónica ni de la orquesta de cámara de la diputación de Badajoz no sé si es que no graban pero vamos, tampoco es que hayan venido a Madrid no sé qué tal nivel tendrán igual son buenísimos pero yo los desconozco a veces te sorprenden ciertas orquestas policía del canal ahora sí me he acordado de ti y voy a silenciar pero es que me quedo seco voy a silenciar el micrófono es una décima de segundo bien como consecuencia el sindicato mantiene que el denunciado no se ha hecho cargo de dichas funciones lo que es verdaderamente sorprendente es que en estos siete años en que David Azagra nombre artístico de David Sánchez Pérez Castejón bueno, podemos empezar a llamarle David Azagra como Azagra que el billetista de extrema izquierda ocupa el puesto de director de la citada orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz no lo haya dirigido en otras ocasiones dado el amplio calendario de eventos que publicitan y es que según apunta el sindicato se ha podido ver a otros directores al frente de la orquesta lo que no se entiende cuando es un puesto en exclusiva para la persona designada para esa plaza a continuación se añaden varias informaciones y diversos carteles publicitarios en los que se anuncian otros músicos como el director de orquesta este hecho hace saltar todas las alarmas sobre cuál es realmente el puesto de trabajo del hermano de Sánchez el cual presuntamente teletrabaja y reside desde Portugal Manos Limpias apunta a través de varias informaciones periodísticas a la referencia por parte de la unidad central operativa la UCO de la Guardia Civil de una de las ramas societarias de la trama Coldo por la que se desvió dinero de las comisiones ilegales de las mascarillas a Elbas que es la ciudad de Portugal que está pegada a la frontera sale de España sale de Badajoz a los 6 kilómetros está la frontera y luego poco después ya se encuentra con Elbas casualmente este es el pueblo donde reside David Sánchez Pérez Castejón alias David Zagram pues entiendo yo que desde entonces por lo visto reside allí porque paga menos impuestos en lo cual tampoco le podemos culpar de nada el tema es que lo que recibe es dinero público y que como se te ocurra irte a ti te van a buscar las vueltas por todos los lados el sindicato avisa por tanto de la presunta comisión de los delitos continuados artículo 74.1 del código penal contra la hacienda pública y la seguridad social tipificado en bla 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 bueno por el momento los denunciantes de Begoña Gómez en la causa que se sigue en el juzgado 41 de Madrid señalan su interés de transformar la denuncia en querella de admitirse a trámite esta sería la segunda investigación contra un familiar del presidente del gobierno Pedro Sánchez bueno esta noticia va asociada a otra la diputación creó el programa de óperas para David Sánchez a los cuatro días de que su hermano llegara a la Moncloa bueno aquí tenemos a tenemos a Begoña Gómez Magdalena Pérez Castejón esta es la madre de Pedro Sánchez entiendo yo y a David Sánchez en la moción de censura el 1 de junio de 2018 es decir que ya sabéis a a Díaz Ayuso le gusta la fruta bueno pues la fruta la tenéis ahí bueno está esto es una foto histórica esto pasará la historia aquí están un pro hombre unidos pro mujeres bueno el 5 de junio de 2018 a los cuatro días de que Pedro Sánchez ganara la moción de censura y llegara a la Moncloa la diputación de Badajoz creó el programa Ópera Joven para el hermano del presidente del gobierno contratado en julio de 2017 a dedo como alto cargo su puesto de coordinador de conservatorios no tenía contenido Ópera Joven vino a subsanar este vacío se trata del gran proyecto de David Sánchez Pérez Castejón que ha recibido al menos ¿estáis preparados? ¿estáis preparados? que ha recibido al menos 1,6 millones de euros de la diputación de Badajoz y del gobierno de España no ha sonado no ha sonado no tiene que sonar un poco más fuerte que es un millón y medio de euros ahora ahora que le permite montar y dirigir óperas y llevarlas a Portugal a esto se añade que su sueldo se ha incrementado de los 48.000 euros a los 55.000 euros bueno le han hecho una subidilla y ha subido mucho la inflación normal y que ha sido promocionado a jefe de la oficina de artes escénicas el 28 de noviembre de 2019 el hermano de Sánchez dirigió el Elisir Damore de Gaetano Donizetti gran ópera por cierto en el teatro Lope de Ayala de Badajoz en un solo pase costó 133.000 euros a la diputación con un sobrecoste sobre lo presupuestado de cerca de 40.000 euros es decir que iba a costar unos 90.000 y malas críticas a ver David Zazagra si te lo estás llevando me parece bien pero al menos que lo que hagas sea este bien sea bueno es que ya encima que te lo llevas y encima lo hacen mal ópera joven ha tenido un presupuesto de 93.500 euros en 2019 y de 100.000 euros en 2021 y en 2022 en 2023 la diputación lo triplicó hasta los 350.000 euros en 2024 tiene asignados 400.000 euros esto es un chorreo tiene pasado de 93.000 euros el programa ópera joven de la diputación de Badajoz 93.000 euros a 400.000 euros esta oficina ha recibido además una inyección de fondos europeos por parte del gobierno de Pedro Sánchez en 2023 con al menos un primer pago de 128.000 euros desde luego cuando os pongan en lista de espera en la sanidad cuando os tarden en atender en la administración una eternidad cuando se casque el tren de cercanías pensad en que se gasta el dinero esta gente 400.000 euros en ópera joven vale hermano el presidente el pasado 8 de junio la diputación adjudicó un contrato por el que el hermano de Sánchez ha puesto en marcha otra ópera la paz perpetua basada en una obra de Juan Mayorga también con un solo pas el 25 de noviembre de 2023 y en el teatro López de Ayala de Badajoz con un coste de 128.000 euros y una recaudación de 2.000 euros un estreno absoluto en palabras de Sánchez hombre si fuera una empresa habría quebrado al día siguiente y además dejando un pufo de cuidado porque si ha costado ponerlo en escena 130.000 euros y ha recaudado 2.000 en un solo pase vas jodido yo creo que habría que darle unos cuantos más quizá de 2.000 en 2.000 claro lo que no sé es si hay tanta gente en Badajoz como para ir a ver la paz perpetua ópera joven ha empezado a programar espectáculos que vienen del teatro real de Madrid y a retransmitir otros el pasado 30 de marzo se ha conocido que el teatro real ha fichado como asesora David Sánchez bueno va ascendiendo poquito a poquito se trata de un cargo no retribuido por el que entra en un consejo que preside Antonio Muñoz Molina y cuyo presidente de honor es Mario Vargas Llosa el ministerio de cultura otorgó 13 millones de euros a la entidad en 2022 cuantía que se incrementó a 20 millones en 2023 hasta entonces la aportación se mantenía un año para otro o se elevaba ligeramente están a tope están diciendo venga a lo bestia para lo que nos queda en este escenario la diputación de Badajoz ha pasado de licitar un contrato para ópera joven por cuatro años y millón y medio de euros a rebajarlo un año solo para 2024 y 400.000 euros en este ejercicio van a montar Carmen de Bicet que no es mala elección fuentes conocedoras atribuyen este viraje a la contienda con Ferraz a lo que se añade que la sucesión de acontecimientos y las fechas son elocuentes el pasado 4 de julio Guillermo Fernández Vara renuncia a la investidura a la presidencia de la junta y anuncia que dejará la secretaría general del peso extremeño en otoño el 21 de noviembre la diputación de Badajoz licita el contrato de cuatro años y millón y medio de euros para ópera joven el 29 de noviembre Gallardo presenta su candidatura a la secretaría general del peso extremeño el 24 de enero presenta su candidatura Lara Garlito a la que apoya Ferraz el 25 de enero la diputación de Badajoz anula el contrato para ópera joven el 30 de enero la diputación licita un contrato para ópera joven por un año y 400.000 euros este último contrato está pendiente todavía de adjudicación el 2 de marzo Gallardo se impone por un 59% de los votos a la candidata oficialista la apuesta de Ferraz por Garlito se ha interpretado como un intento de promocionar a una mujer joven para enfrentarse a María Guardiola Gallardo además tiene agenda propia y un perfil que podría resultar problemático para un nuevo varón se ha manifestado en contra de la amnistía aunque con matices como alcalde de Villanueva de la Serena donde ha logrado seis mayorías absolutas ha promovido la polémica fusión con Don Benito que ha estado cerca de concretarse y que asegura que seguirá promoviendo el presidente de la diputación de Badajoz ha aprovechado el pleno del 14 de mayo para fiscalizar las polémicas actividades de David Sánchez Pérez Castejón para presentarse como candidato del PSOE a la Junta de Extremadura y cargar contra Guardiola así que todas estas movidas como os podéis imaginar vienen vienen de dentro esto es llega directamente desde Extremadura la entrada de David Sánchez en el máximo órgano municipal de Badajoz se produjo justo cuando Pedro Sánchez acababa de ganar las primarias a Susana Díaz el 23 de mayo de 2017 la gestación del fichaje de David Sánchez en 2017 fue una iniciativa audaz de Gallardo ya que se preparó cuando Pedro Sánchez disputaba la secretaría general del PSOE a Susana Díaz y Pachi López caray son como una mafia la mayoría del PSOE son directamente una mafia no como la mayoría del PSOE de Extremadura con Fernández Vara a la cabeza apoyaba a Díaz la gran favorita Gallardo acudió a los actos de Díaz con toda la plena mayor del partido regional pero cuando muchos apostaban por la andaluza él dio su apoyo a Sánchez bueno aquí tenéis todo el culebrón bien la contratación de David Sánchez fue en último término muy útil para un PSOE extremeño significado en apoyo de Díaz y de Fernández Vara en particular que logró enterrar su perfil susanista y pasó a la ejecutiva central en una rueda de prensa en Ferraz el 3 de julio de 2017 Fernández Vara y José Luis Sábalos defendieron la contratación de David Sánchez aquí la pregunta es ¿cuál es el problema? ¿ser hermano? ¿concursar un puesto? ¿no emigrar? preguntaba a los medios Sábalos bien el músico y director de orquesta cuyo nombre artístico es David Azagra se ahorra unos 76.000 euros en impuestos al ser residente fiscal en Portugal desde 2021 como ha desvelado Voz Populi el hermano menor de Pedro Sánchez por tanto no ha pagado ni el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio correspondiente a 2021 y 2022 tratad de hacer lo mismo vosotros ya veréis qué sorpresa os lleváis algo que prevé que tampoco hará en la campaña de la renta de 2023 ahora en curso a pesar de que cobra un sueldo público desde 2017 el hermano de Pedro Sánchez declara un patrimonio de al menos 2 millones de euros con un sueldo de 55.500 un sueldo público 100% de la Diputación de Badajoz que preside el PSOE sin actividades privadas por cuenta propia ni otras remuneraciones con cargo a administraciones públicas o empresas públicas 3 inmuebles en Madrid San Petersburgo y Elbas 63.000 euros en criptomonedas y 114.000 euros en depósitos en cuentas bancarias son algunos de sus bienes entre los que destacan millón y medio de euros en acciones del BBVA David Sánchez ha cobrado a la Diputación de Badajoz un total de 261.000 euros y ha elevado su patrimonio en 1.700.000 hasta el 31 de diciembre de 2023 como ha informado Voz Populi este lunes si no fuera Sánchez y fuera un periodista sería ético si es ético es que es legal es un país de la Unión Europea así ha defendido José Luis Quintana delegado del gobierno de Extremadura a David Sánchez Pérez Castejón y ha confirmado las informaciones publicadas por este periódico en las últimas semanas el hermano de Pedro Sánchez tributa en Portugal pese a ostentar desde 2017 un alto cargo en la institución provincial citada lo que ha causado estupor entre inspectores de Hacienda sin embargo sí que cotiza en España por poder disfrutar de pensión bueno a menos que de toda esta historia lo que más fascinado me tiene es lo de la casa en San Petersburgo puedo entender que te compres tres casas en Madrid vale yo creo que con una basta pero bueno puedes comprarte dos para alquilar como ahorro para que qué sé yo que dejársela a un amigo o a tu hijo no sé en Madrid lo de Elbas en Portugal es obvio vives allí bueno pues terminas comprándote una casa pero cuántos españoles hay que tienen una vivienda en San Petersburgo no lo sé igual me falta información seguramente igual es que tuvo una novia rusa y estuvo muy encaramelado con ella y se y se terminó comprando una casa en San Petersburgo una casa a la que apenas puede ir ya porque evidentemente por poder se puede llegar pero no os quiero contar la vuelta que hay que dar para llegar a San Petersburgo no puede ser directo ni siquiera vía Moscú porque es que no hay vuelos ni desde Madrid ni desde Lisboa ni desde ninguna ciudad de la Unión Europea tendrías que ir pues yo creo que el camino más corto sería volar de aquí a Estambul que ya está a freír puñetas y de Estambul a a San Petersburgo que tampoco es que estén cerca vamos que tardas todo el día y parte del otro no quiero ni pensar para que te pille un retraso vamos que no es que no es una casa me gustaría saberlo ya por pura curiosidad igual tiene una explicación muy razonable igual hay una charchelle femme busquemos a la mujer igual hay una mujer de por medio igual en el pasado trabajó allí como músico en San Petersburgo y eso le le llevó a comprarse un piso en en aquella ciudad también es posible pero me gustaría ya por puro cotilleo me gustaría saber más de cualquier manera lo que lo del piso en San Petersburgo no sé si será piso o una casa lo desconozco podría tener explicación pero yo no termino de ver como con o gano mucho antes muchísimo o si no con sueldos de 55.000 euros es que acumular un patrimonio de millón y pico no sé es que se me hace imposible en serio ni yo que soy de la cofradía del puño de verdad os lo digo un millón y medio de euros en acciones de OEA es decir que él ha percibido de la de la diputación de Guadajoz en estos años que ha estado trabajando en total 260.000 euros correcto seguramente bien ganados bueno especialmente bien ganados porque estaba en Portugal pagando menos pues que ha elevado su patrimonio un millón 700.000 no lo sé esta es la pregunta es decir esto que decía tan chulesco Ábalo de cuál es el problema ser hermano concursar un puesto no emigrar no el problema José Luis Ábalos es ese cómo has podido ingresando 260.000 euros elevar tu patrimonio un millón 700.000 a lo mejor es que es un crack de las criptomonedas es posible pero bueno no estaría de más y más tratándose de tratándose de bueno de el hermano el presidente del gobierno que nos lo explicase y ya salgo yo de salgo yo de dudas que me explique también lo de San Petersburgo esa parte me interesa especialmente la de por qué tiene una casa en San Petersburgo